Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí. Debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. No solamente limosna de dinero, siempre ponemos el dinero. No, limosna de mi tiempo, limosna de mi profesión. Es la limosna principal de mi oficio, de mi capacidad. Eso es lo que hay que dar. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Todo es posible para el que cree. Bueno, pues eso que dice el Padre Molina ahora mismo, ¿no? Todo es posible para el que cree. Yo recuerdo esos años, esos 15 años, esos 18 años, en los que uno tiene la ilusión de cambiar el mundo y la gran indignación por las injusticias que uno comprueba a su alrededor. Y ojalá que esa sana rebeldía, no es una rebeldía contra el Señor, no. Es una rebeldía contra el mal. Y yo de verdad estoy convencida de que Dios ha puesto en el crecimiento humano, entre la niñez y la edad adulta, ha puesto una crisis muy importante, muy fecunda, a la que hay que hacer muchísimo caso, que es cuando uno toma conciencia de las injusticias del mundo. Y uno se revela. Ojalá que nunca acabe esa sana y santa indignación. Yo no sé si nuestra hermana Trinidad pasó por esa época, pero yo me acuerdo, sí, y uno no se podía conformar y eran discusiones interminables en familia. ¿Y por qué las guerras? ¿Y por qué el hambre? ¿Y por qué esto y lo otro? Y es muy bueno que un corazón, y más un corazón cristiano, no se logre conformar con el mal en el mundo. Lo malo es que después pasan los años y se llega uno como a burguesar. Y bueno, se conforma con que, bueno, es poco lo que se puede hacer. Y eso no es verdad. Es mucho lo que podemos hacer para cambiar el mundo. Pero claro, hay unas condiciones. De todo esto queremos hablar con la hermana Trinidad para un proyecto muy concreto. No nos vamos a ir por las nubes, sino que vamos a ir por vía marítima. ¿Verdad que sí, hermana Trinidad? Sí, efectivamente. Bueno, te quería decir, hermana Carmen, que efectivamente yo también tuve esa experiencia. Bueno, qué joven no la ha tenido, ¿no? Y precisamente por eso me convenció tantísimo el padre Molina. Porque vi en él un hombre que hacía vida, que encarnaba de una manera vital, lo hacía vida. Lo que él decía, porque hay gente que habla muy bien y que contra la injusticia, contra esto, contra... Hablar contra todo es fácil, pero trabajar a favor ya no es tan fácil. Y me convenció, yo tenía 18 años cuando conocí al padre Molina. Era la época de que uno es completamente un idealista, ¿no? Y no sé, ahí, por aquí sigo. Porque este hombre justo me da lo que estoy intentando yo vivir también, ¿no? Que es la entrega. Magnífico. Y la entrega para unos resultados de verdad. Tenemos un poquito de problema de sonido con tu micrófono. Quizás conviene que no hables directamente en el micrófono, sino un poquito al margen para que las consonantes no se noten mucho. Pero seguimos, acabamos de ver la foto del padre Molina con un campesino quechua en el altiplano andino, mostrando ese instrumento de labranza tan primitivo que él, un hombre práctico 100% comprobaba que es que eso arañaba la tierra y no servía sino para una cosecha, pero paupérrima, que no daba ni para alimentar a los campesinos, ¿no es verdad? Sí, efectivamente. Y aparte trabajaban muchísimo, mucho, las mujeres también. Y la tierra luego, o sea, era un trabajo muy infructuoso, ¿no? No había proporción entre el esfuerzo y el tiempo que empleaban los campesinos con los resultados. Y bueno, también coincide, como vamos a hablar, yo he hablado adelanto del tema de los contenedores, gracias al envío de un tractor desde España, pues también ahí, tal vez uno de los primeros contenedores que se enviaron y llevaba este tractor, cambió todo. Porque de mil kilos de patatas, de papas que decían los campesinos, que ellos conseguían por hectárea, y además eran unas papas pequeñitas que parecían casi casi como castañitas, pues se llegaron a producir diez mil, se multiplicó por diez la producción, ¿no? Y ya sí que eran papas importantes, papas como Dios manda, ¿no? Y fíjate, todo eso se consiguió a través del envío de un tractor que haraba las tierras. Y es importante que digamos esto hoy, porque como estábamos hablando del tema de los contenedores, ¿qué transformación puede haber en la vida de muchas personas en un ambiente concreto, en un entorno concreto, gracias al envío de un contenedor? Perfectamente. Estos contenedores por vía marítima, que entre todos, por eso presentamos el tema, con la ayuda de ustedes podemos costear, entre muchos pocos, pues se consigue, de hecho ya se han mandado pues muchísimos a lo largo de los años, de estos más de cuarenta años de la Fundación Prodein, y me consta, porque me ha tocado cargarlos, bueno, cargarlos, perdón, ayudar a cargar, que esto es toda una aventura, ¿no? Y luego recordar que cuando tú nombrabas el tractor, yo me estoy acordando de con cuánto cariño, pues los que están cargando el contenedor y todos los voluntarios que han hecho posible, pues la recolección de todo tipo de artículos que son de primera necesidad para la labor de los misioneros, como entre todos se rellena a presión, porque claro, cuesta bastante el envío de este contenedor y no se deja mucho sitio libre, se lo puedo asegurar. Todo eso se mete a presión para aprovechar al máximo la oportunidad. Hermana, quería comentar contigo para que nuestros amigos, estamos viendo algunas fotografías, sepan más sobre estos envíos. Ya la última vez hemos dedicado un programa a esto, pero no está todo dicho. Una de las cosas que te quiero preguntar es cómo nuestros oyentes pueden ayudar en los distintos lugares. Imagínate que nos escucha alguien desde, yo qué sé, desde Valencia, nos escucha alguien desde Francia, desde el Japón, que tenemos oyentes. ¿Qué pueden hacer ellos? Dirán, yo estoy de acuerdo, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, pues vamos entonces a... Lo primero siempre, y lo que pedimos los misioneros, es la oración, ¿no? Porque es muy importante sabernos respaldados por la oración de muchas personas. Y luego, ya descendiendo a lo concreto, obviamente se necesita ayuda económica. El envío de un contenedor es costoso, porque implica muchas cosas. No solamente es el envío, el porte marítimo y el pago del contenedor como tal, luego también el proceso de aduanaje, desaduanaje, el camión que hay que alquilar, un tráiler desde Lima, que es donde los contenedores llegan al puerto del Callao, pero luego el Cusco está a más de mil kilómetros de Lima, entonces tiene que alquilarse un tráiler. Todo esto supone dinero. Entonces, bueno, la ayuda económica principalmente, y luego también en cuanto a este contenedor concreto que estamos ahora queriendo enviar lo antes posible, necesitamos material escolar y necesitamos pañales para niños. A lo mejor hay oyentes que dicen, uy, pero es que un contenedor con pañales para niños, pues no compensa. Pues la verdad que no. Pero es que ya tenemos, gracias a Dios y gracias a la generosidad de mucha gente, porque hay mucha gente generosa, hermana Carmen, las noticias siempre como que resalzan lo negativo, pero lo positivo, que es lo que queremos nosotros en nuestros programas, siempre acercar. Es que hay gente muy buena que dona material estupendo, pues material sanitario en muchos aspectos. Entonces, concretamente ahora lo que necesitamos es ayuda económica, material escolar y también pañales para niños, de todas las tallas para niños. Bueno, cuando hablamos de material escolar, ¿es bueno pensar solamente material nuevo sin estrenar? Principalmente tiene que ser así ahora por los requerimientos que hay en las aduanas, porque hay, uno dice, hay cosas que están tan buenas y se podrían aprovechar, pero es que luego te empiezan a decir que si no está nuevo, todas estas cosas. Principalmente que sea material nuevo, cuadernos, lapiceros, bolígrafos, cráyos, copas de borrar, plastilina para manualidades de niños. Si es nuevo es mejor, sino que esté en una, que tenga una calidad que prácticamente esté como nuevo. Cuadernos usados o que ya están, y bueno, que tampoco es digno, es decir, que porque se mande a un lugar de misión no significa que tenga que tener una calidad inferior. Incluso, es más, tendríamos que volcarnos lo mejor, tiene que ser para ellos. Es así, ¿no? Cuando, yo recuerdo cuando, pues uno habla con niños o en la catequesis o tiene una ocasión de compartir con niños, tú tienes mucha experiencia de esto y quizás recuerdas alguna anécdota, es muy bonito, pues, cuando dicen, ay sí, yo quiero dar unos juguetes o quiero dar, no sé, cualquier cosa que quieren dar, ¿no? Y entonces, hablar con ellos y decir, bueno, a ver, pero de lo que tienes, ¿qué vas a dar? ¿Lo que menos te gusta o lo que más te gusta? Entonces, el niño se pone a pensar y luego con un inmenso esfuerzo de generosidad, toma la decisión, ¿no? De dar algo que le gusta mucho, a lo que está muy apegado, pues eso, un cuaderno hermoso como el que estamos viendo en la fotografía y no les cuento nada de la sonrisa de esta niña escribiendo en un cuaderno bien, en buenas condiciones. Fíjense en la choza en la que está de adobe, de tierra, el frío que pasan en el altiplano andino a tantísimos metros de altura como son más de 3.000. Fíjense en el mantel de la mesa de plástico, más bien parece una bolsa de basura desplegada y el estuche, la caja de lápices, pues más bien una lata oxidada etcétera, ¿no? Y aún así le han sacado la foto de la gran satisfacción que tiene escribiendo en un cuaderno. Hermana, ¿sabes que yo he visto personalmente, esto se me grabó, me parece que era en Acopía o en Chincha y Pugio cuando estuve en el año 91, haber visto un niño que estaba, o sea, estaba en la chocita de adobe, ¿no? Paseando yo por el pueblo y entonces en el pequeño patio había una piedra un poco alta y ahí estaba un niño como ella con gran aplicación apoyado en la piedra que era su mesa escribiendo en su cuaderno y claro, yo pensaba y digo, pues es verdad, si es que en su casa no hay luz, entonces si es ya por la tarde y quiere escribir pues ahí se tiene que poner, se me grabó aquello, ¿eh? Y otros niños que tienen que escribir en los márgenes de papel de periódico porque no tienen cuaderno, eso sí se puede hacer realidad, hermana, y enviar donativos, entonces, porque también es verdad, nuestro amigo el oyente de Japón, en Japón hay cuadernos magníficos, pero claro, el envío ya haría perder dinero por decir, ¿no? No sería más más funcional que envíe una ayuda y que diga para qué quiere que se emplee, ¿no? Efectivamente, por eso y hay muchas cosas que uno dice, bueno, sería tan fácil poderlo enviar pero a veces es más costoso el envío, digamos, desde este oyente de Japón que estoy segura que nos está escuchando y que tiene cosas muy buenas y quiere compartir pero ¿cómo hace? Pues que envíe un donativo. Es importante que entren en la web de Prodein que es www.prodein.org y comandar un correo Prodein.org Promotora de Desarrollo Integral Prodein.org Muy bien. También se puede enviar un correo electrónico a info a info arroba prodein punto com info arroba prodein punto com y ahí pues pedir información pues para poder ayudar, ¿no? También se puede llamar a los siguientes teléfonos 91080 0187 0187 Oye, un momentito, un momentito. Si yo no he agarrado el lápiz y lo tengo en la mano no me ha dado tiempo imagínate nuestros amigos que están cocinando o que están conduciendo 91080 de España porque si está en Japón no sé cómo lo va a poder hacer si no 0034 Vale 9191 080 080 010187 870 Lo voy a repetir. Si llaman desde fuera de España 0034 bueno o el prefijo que tengan y 34 por España 910800 0187 ¿sí? Exactamente. Bueno. ¿Cómo convences tú a una persona que diga hermana Trinidad y también que puedan en este teléfono pues hablar contigo y porque da más confianza hablar con una persona concreta ¿no? Pero y hacer formular sus preguntas y dudas y ofrecimientos porque a lo mejor hay una persona que dice pues mira yo tengo unos vecinos que tienen una juguetería y tienen juguetes que los quieren donar pero primero quieren saber si van a servir si se van a utilizar si se van a aprovechar y segundo pues quiero saber si de verdad van a llegar a los pobres o se van a quedar en el camino ¿qué qué garantía les puedes dar de que llega o cómo lo pueden ellos comprobar incluso? Pues el primer paso sería que ellos fueran ¿no? Bueno tal vez el primer paso siendo lógicos es comprometernos y eso lo hacemos siempre hacer un pequeño vídeo cuando llegue el contenedor con las cosas que se han enviado fotos de la recepción del contenedor cuando se están entregando los objetos a los niños o a las familias o pues para el destino para el que ha sido enviada cada cosa pero sobre todo animaría a estas personas y las invitaría a hacer un viaje a Cusco y es que eso es fundamental porque ahí se ve que la ayuda llega pues mira un viaje precioso todos los que lo han realizado y son ya muchísimos con la fundación Prodein han podido yo misma tuve esa suerte porque había fíjate que bendición de Dios un viaje de pues eran unos 20 o así los que iban a participar y la compañía aérea regalaba un billete por este grupo pues ahí me metieron a mí y yo estaba feliz y contenta de poder conocer pues este ambiente misionero tan bonito donde aprendí tanto primero del peruano y también especialmente del campesino quechua y de la gente de Lima que tienen ese espíritu emprendedor de la gente de Arequipa lo mismo gente llena de ganas de trabajar de poner en marcha iniciativas perseverantes todo esto lo puede comprobar y luego la gran necesidad en el Cusco en lo que llaman las comunidades en los Andes en el altiplano hermana continuando material escolar pañales para niños nos has dicho bueno es que supongo que en qué ambiente es que vienen las mamás a pedir material o sea cómo cómo funciona esto cómo se reparte allí en Cusco pues aparte de los centros de ayuda a la mujer que tenemos en Cusco creo que hay dos están los hospitales pues que vienen las mamás con los niños y hay que atender está el hospital del Cusco en Acopía está la clínica en Oropesa también y luego pues las postas sanitarias que todas las comunidades tenemos siempre para la atención digamos primaria de los campesinos ahí se necesita y luego los colegios pues las etapas primeras de los niños la jardín y las guarderías también se necesitan pañales los centros sobre todo pues en todos los sitios donde estamos trabajando como hay tanto contacto porque es que eso es lo más hermoso de la fundación PRODEI no es que estemos como lejos es que estamos ahí con ellos pues bueno pues ahí están las mamás con sus niños y no va a haber ningún problema en repartir los pañales se van a acabar muy rápido aparte de que según en qué lugar del mundo un pañal de estos ya prefabricados es un artículo de lujo o sea no ni lo pueden soñar entonces forma parte también de hábitos de higiene que mejoran muchísimo pues cantidad de patologías infantiles también que acostumbran a hábitos de limpieza que van a favorecer muchísimo el desarrollo de los niños el ambiente familiar todo influye todo influye eso es que es la la costumbre que perdón la pregunta que nos propone el evangelio eso que tú quieres la regla de oro eso que tú quieres para ti o sea que tú has tenido que tú agradeces a Dios ¿no? que que no sabes cómo pagarle a Dios todo el bien que has recibido porque yo digo en mi vida ¿qué he hecho yo para estar en un país para como como me decían ayer una hermana ¿no? para nacer en un país donde he tenido de todo quizás sin lujos pero no me ha faltado nada ni en mi infancia ni en cuanto a colegio material escolar etcétera y en la vida adulta igual y si estoy enferma tengo una medicina tengo médico tengo todo ¿y por qué mis hermanos hijos del mismo padre y de la misma madre María ¿por qué ellos no y yo sí? y además hermana más o menos porque no podemos decirlo con esa exactitud matemática pero el porcentaje entre los hijos de Dios es decir nuestros hermanos que no tienen lo suficiente para vivir digamos no sé dignamente que no estén en la miseria y los que sí están en la miseria el porcentaje es demasiado alto sí efectivamente pues mira hermana Carmen has hecho una pregunta que a mí siempre me ha impactado mucho ¿no? de uno de los salmos que dice ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿cómo pagarle a Dios la vida el oxígeno la luz la eucaristía todos los sacramentos nuestra madre iglesia ¿cómo pagarle a Dios la cantidad de bienes la redención la virgen le debemos tanto le debemos todo y a Dios él ha puesto un depositario para esta deuda que tenemos con él que es el pobre las personas necesitadas son como el banco decía San Vicente de Paul que el banco donde tenemos que depositar esa deuda que tenemos con Dios son los pobres son las personas que están necesitando y pensaba concretamente ahora con el tema del envío de este contenedor que buena oportunidad de devolverle a Dios algo de lo mucho que nos da familias que tienen aquí niños que efectivamente algunos lo están pasando muy mal y me consta porque también en Madrid y bueno y en Barcelona también Fundación Prodein está atendiendo muchísimas cientos de familias que están pasándolo realmente mal pero vamos en general las familias pues con cierto desahogo pueden sostener la educación de sus hijos pero hay muchos hermanos nuestros son hermanos nuestros que no tienen cuadernos eso tan básico ni lápices ni gomas de borrar ni nada ¿no? bueno pues aprovechemos esta oportunidad que nos ofrece la Fundación Prodein de poder enviar un contenedor y ahí de alguna manera agradecerle de una manera práctica concreta todo eso que el Señor nos está dando hay mayor alegría en dar que en recibir todo lo hemos experimentado ¿verdad? así y de verdad como nos ha prometido la hermana Trinidad claro manteniendo un contacto ¿no? pues si usted que nos está viendo y escuchando dice pues sí es verdad yo podría compartir pues yo que sé si no tengo mucho si vivo en Madrid por ejemplo y bueno pues tengo en casa pues es verdad tenemos material escolar mis hijos estarán muy contentos de compartir de pues a ver de lo que tienen a ver y si quieren preguntar a ver tal libro les interesa tal otro hacernos una listica de libros ya les diremos cuáles nos pueden servir y cuáles no etcétera ya lo saben voy a repetir los datos hermana para que sea efectiva esta ayuda pueden abrir la web prodein.org ahí hay un servicio paypal pueden hacerlo fácilmente también pueden escribir un correo info arroba prodein.com también pueden llamar por teléfono a la hermana Trinidad o a los que están allí de la fundación prodein a los misioneros el teléfono con el prefijo de España 34 después 910800187 ¿de qué se trata? de que des lo mejor de ti que hagas un acto de amor como lo vemos tantas veces de personas generosas que son tan felices haciendo el bien muchísimas gracias hermana Trinidad ojalá que pronto nos puedas bueno hay que esperar a que se llene el contenedor se envíe llegue y podamos tener la satisfacción de que de saber ¿no? de tener ese feedback de cómo las cosas han sido útiles y una última cosa hermana Carmen que es muy importante pues las personas pueden a través de las redes sociales estamos publicando esta necesidad del envío del contenedor pues pueden entrar en prodein también nosotros estamos en facebook instagram youtube compartan la información hagan llegar a otras personas todos miren no hay ninguna ayuda pequeña esto es una cadena una cadena de generosidad y de amor y cada uno somos un eslabón muy importante y necesario pues muchísimas gracias hermana ya más herramientas no nos puedes dar a trabajar ahora toca trabajar cada uno en lo que puede que Dios te bendiga y hasta muy prontito gracias adiós hermana Carmen adiós